Así que viajemos entonces, saludo entre Torrente y Paco Gémez, Silva con el centro al área, quien cabecea, sí, había remate de Enzo Rocco, el defensa chileno hacía su segundo gol en el fútbol mexicano, el primero del torneo, y así ponía a temblar al director técnico Esmeralda, que tomaría aire gracias a esta jugada, pero había el palo que se la quitaba, toda la respiración, terminaba fuera de los corazones de los Esmeraldas, y es que se mantenía el 1 por 0 en favor para Cruz Azul, llegaría nuevamente un travesaño, y ahí en el contrarremate Burbano, anotaba el del empate al 44, importante lo que hacía Elías Hernández, que reventaba el palo, pero después llegaba Burbano para marcar el 1 por 1, ya al 76 Víctor Zúñiga con el centro para Felipe Mora, que remata y hace el gol, 2 por 1, se ponía en ventaja la máquina, por cierto, Mora había entrado al terreno de juego, tras la salida de Edgar Méndez, por lesión, cuando acababa todo, sí, la cruzazulearon, al 89, Osvaldo Rodríguez, el de 20 años, ayuda y contribuye, que León empate a 2 ante Cruz Azul, y el de 20 años, y el de 20 años, ayuda a un buen esfuerzo, mera de Thena Cruz Azul, y la cruz de la Paz Azul, y la cruz de la Paz Azul, Gracias.